¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy motivados porque el día de hoy vamos a hacer ejercicios para glúteos. Así que hombres y mujeres los quiero con todo el power. Tienen que hacer estos movimientos 15 veces más o menos y 3 o 4 veces. Así que comenzamos. ¡Gracias! 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 Esto lo que hace es acelerarnos. ¿Cómo se siente el corazón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respiren! Más o menos lo tenemos que hacer 40 segundos. Después podemos descansar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arruin con la música! Voy a ir bajando. ¡Vamos subiendo! ¡Ya! Ahora vamos a hacer otro. El siguiente. Talón al glúteo. ¿Escucharon? Respiren. Podrían descansar unos 20 segundos. Pero vamos a continuar. Talón al glúteo. Tocando. ¡Vamos! 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 ¡Que se sientan! ¡Vamos! 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 de descanso. Ya vamos llegando. Ahora vamos a hacer otro jumping jacks. Ustedes ya lo conocen. Respiren a hidratarse también. Eso es muy importante. Partimos. Tres, dos, uno. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A respirar. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Los quiero comprar energía. Vamos con el siguiente. A ver, esto se llama nine high knee step. A ver, quiero dar respuesta, ah, no. Cruzando. Aquí también lo que estamos haciendo es oblicuos. Ya no sé cuántos hoy pegamos por la otra pierna. Si eres muy chastro mía, hazlo y sencillo. Especialmente con la espécie. Espero que les haya gustado. Ahora sí. Hay de levantarse. A respirar y quedamos súper activos esta guía. O no? No. No.. No. 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 El